Aquello que Gonzalo Pérez Jacome veía tan sencillo al comienzo de su mandato se le ha vuelto en contra a lo largo de la legislatura y prueba de ello son los servicios que siguen en precario después de haber asegurado poder resolver estas cuestiones en los primeros meses. Un servicio en precario es aquel que se presta sin tener un contrato en vigor, aunque lo realice la misma empresa al ser servicios públicos de obligada prestación. Al vencer los contratos, el Consejo se enfrenta a numerosos contratiempos, como es el caso del abastecimiento del agua. Viacqua le reclama al ente municipal 13,9 millones de euros debido a los impagos desde septiembre de 2018, cuando caducó el actual contrato. El contrato de regulación de aparcamiento en la zona azul y la recogida de vehículos con la grúa venció en 2016. A pesar de que Jacome prometió en marzo de 2020 que se suspendería, este continúa en las mismas condiciones, obsoleto y deficitario. Además, la empresa que gestiona este contrato pide que se aumente en 1,45 millones la cuantía que reciba al año. En mayo de 2023 se cumplirán ocho años desde que la concesión del transporte público caducó. Jacome ha llegado a anunciar hasta en tres ocasiones un nuevo servicio a poner en marcha, desde cambios de rutas hasta compra de vehículos. Sin embargo, a día de hoy, la concesión sigue sin renovarse y supone 8,2 millones de euros al año. El contrato más voluminoso de todos los que se encuentran caducados es el del servicio de limpiezas, que solo en el año 2021 costó más de 10 millones de euros. La frecuencia de recogida de residuos, las actuaciones del perímetro rural o el modelo de recogida de residuos son algunos de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía. De las cafeterías pertenecientes al Concello, solo tres de las seis permanecen abiertas, la de la Alameda, la del Barbaña y la del Jardín Japonés, en la que nos encontramos la del Jardín del Polsío, la de las Termas de Maimón y la del Parque Miño permanecen cerradas. En concreto, la de las Termas de Maimón fue Pasto de las Llamas en el verano de 2019 y continúa sin ser restaurada. Aunque el desembolso económico no es tan elevado como en otros casos, llama la atención el problema para actualizar el contrato de los semáforos, caducado desde 2015 y que cuesta unos 700.000 euros al año.